Consejeros regionales destacan avances en proyecto enrocado costanera con del Deporto Isén. Consejeros regionales de la provincia de Isén, junto al alcalde de la comuna, equipo directivo y profesionales, visitaron el estado de avance del proyecto enrocado costanera con del Deporto Isén, un emblemático proyecto que presenta un 87% de estado de avance y que contempla una inversión de más de 5.000 millones de pesos financiado por el FNDR del Gobierno Regional. Una importante obra para Isén que supera el kilómetro de longitud y que contempla pavimentos, recorridos techados, juegos infantiles, máquinas deportivas y una multicancha para quienes deseen jugar básquetbol o fútbol, además de un skate parket. Al respecto se refirieron los consejeros regionales de la provincia de Isén. Hay una proyección de término a principios de año, medio de febrero del próximo año, el término de este proyecto, un proyecto que está bastante consolidado, muy bien ejecutado, felicitar ahí a la empresa la responsabilidad que ha tenido y también el compromiso de ellos de poder absorber más del 90% de mano de obra de la región de Isén. Así que nos vamos contentos, creo que ese es el trabajo que debemos seguir haciendo como consejo regional, fiscalizando las obras en las cuales el financiamiento es del Gobierno Regional, del FNDR y obviamente contentos también cuando los municipios y las empresas van cumpliendo con las obras como corresponde. Este proyecto aporta a la calidad de vida de los vecinos de la Pedraquí Reserva, de la población, pero hay reserva y que aumenta también la plusvalía y aumenta el valor de sus viviendas. Es una iniciativa y un proyecto que sin duda va a cambiarle la cara a la comuna de Isén. Se ven los trocados, se ven las calles, se ven los desagües, se ven todo el proyecto en conjunto y la verdad que es una gran obra para Isén. Eso también es importante, que todas obras de envergadura, si es que aquí el recurso del Gobierno Regional también genera la oportunidad a nuestra gente para una fuente laboral. Así que muy contentos por esta visita y bueno, también el Instituto le va a mejorar la calidad de vida de todo este sector de la calle Condel de la Costanera de Isén. Por su parte, el alcalde de la comuna de Isén, Luis Martínez, señaló Es súper importante que vengan los consejeros. Nosotros queremos mostrarles porque, aparte de fiscalizar, ellos son de Isén, nos ayudaron en un minuto dado cuando había que ampliar esta obra, pero además de eso, la importancia de resaltar nuestro equipo municipal que también puede realizar estas obras. Podemos hacer obras de 5.000 millones, terminarlas y avanzarlas. Yo creo que el Gobierno Regional, con su presidente y los consejeros locales, han estado muy a la altura con este alcalde, en el fondo, de acompañarme, de poder estar en contacto y trabajar por la comuna de Isén. Así que una visita importante en la fiscalización, pero mucho más importante en lo que nos hace creer ser como aysenino. De esta forma, el Consejo Regional de Isén reafirma su compromiso con los habitantes de la provincia para trabajar en conjunto con las autoridades en estas y otras obras tan emblemáticas para todas las familias de Isén.